Escrito Tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma os ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo, confieso yo deberos Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir y por vos muero Por vos he de morir y por vos muero Escrito está en mi alma vuestro gesto Y cuanto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribiste, yo lo leo Tan solo que aún de vos me guardo en esto En esto estoy y estaré siempre puesto Y aunque no cabe en mí cuanto en vos veo De tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma os ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo, confieso yo deberos Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir y por vos muero Por vos he de morir y por vos muero Ay, por ti me muero Ay, por ti me muero Y por vos muero Ay, y yo Ay, por ti me muero Ay, por ti me muero Gracias por ver el video.